Música Que tal chicas y chicos, sean todos bienvenidos a este nuevo video Como se podrán dar cuenta, últimamente he estado subiendo bastante contenido Varios videos de farming en Ayuntamiento 11, pues en esta ocasión no es la excepción El día de hoy les quiero mostrar el farming que estoy haciendo acá en Liga Leyenda Sobre todo de elixir oscuro, aunque pues es algo raro porque no necesito elixir oscuro No estoy farmeando oscuro, pero vean las cantidades impresionantes que me llevo de robo de elixir oscuro Aquí 6900 en el último ataque, hace 11 minutos, hace 21 minutos, 4100 de oscuro también 4156, 3600, acá pues 1700, aquí 4300, 4400, 1800, 5700, 3600 Vamos a ver mi ejército chicos, me gasto 2900 en mis tropas, estoy atacando con lanzarrocas y brujas Entonces, vale, casi con el bonus que me llevo acá en Liga Leyenda, recupero lo invertido en el ejército Miren, me llevo 2400, bueno, no suelo hacer siempre el 70% que necesitas hacer para llevarte el 100% del bonus de los 2400 de elixir oscuro Pero, unos 2000, 2100 si me llevo, 2200 incluso, así que con poquito, con 500 que robemos el elixir oscuro Estamos recuperando nuestra inversión en nuestro ataque, en nuestro ejército Pero bueno, pueden ver que las cantidades que robamos son impresionantes, bastante, bastante buenas Pueden ver aquí, y es algo, es algo raro, este, porque no necesito oscuro, no lo ocupo Hace como, no sé, unos 8 o 10 días me había quedado como con 50 mil Hace ya 4 o 5 días que ya estoy full Entonces, y tampoco es que ataque a cada rato Puedo atacar a lo mucho 5 o 6 ataques al día, a veces, a veces hasta nada más 2 o 3 Pero bueno, es increíble, voy a mostrarles algunas repas mientras les comento que podrían hacer Algún consejillo que ustedes deberían de seguir Si quieren farmear así de bien su Ayuntamiento 11, sobre todo para que estén en Liga de Leyenda Bueno, Ayuntamiento 12 también, por supuesto, bastante recomendable Pues primero, antes que nada chicos, si quieren farmear en Liga Alta Es bastante bueno, muy efectivo realmente y se los puedo, aquí está la muestra Pero para ello, creo que la Reina es indispensable Así que lo primero que habría que hacer, si suben de nivel de Ayuntamiento chicos Sea Ayuntamiento 11 o 12 Pues, mejorarse la Reina en una Liga baja, una Liga accesible Donde la Reina pueda estar en mejora constantemente Y sin que la tengas que tenerla para utilizar Sin que sea tan primordial Entonces, póngase su Reina, ya sea al 50 o al 60 Dependiendo del Ayuntamiento que sean Y de ahí se pueden subirse a Liga Titán o a Liga Leyenda Que es bastante, bastante accesible farmear en las 5 mil 5 mil 100 copas, la verdad Más ya es pesadito un poco por el tema de la nube Depende el momento de la temporada, ¿no? Pero bueno, Reina, si pueden tenerse la Reina a full de su nivel de Ayuntamiento Sin duda pueden subir y farmear brutalmente El Rey no es indispensable El Sentinela tampoco Aunque ayuda bastante atacando a Ayuntamientos 12 Lo han visto en algunos videos donde no tengo el Sentinela Y cuando explota el Gigatesla Pues no puedo usar la habilidad porque no llevo el Sentinela Y se me mueren todas las tropas Pero independientemente, si están farmeando Da igual que hagas lo que hagas o que no hagas el pleno, ¿no? Así que no pasa nada Este sería un tema muy importante, chicos El tema principal de hacerse la Reina al máximo Mejorar la Reina en una Liga accesible, baja Y después súbanse a Liga Alta Una Liga de Titanes 3, 2 Se los recomiendo, pero muchísimo, la verdad Hasta Ayuntamientos 10 11 y 12, ni se digan Y Liga Leyenda, fenomenal Ya les dije, con 4 o 5 ataques al día Ustedes se ponen full de recursos Nunca les va a faltar Incluso yo nunca tengo mis constructores detenidos Nada más uno Eso es muy importante por el tema de estar mejorando Como estoy farmeando bastantes recursos Pues estoy mejorando muros A veces mejoro hasta 3, 4 muros Hasta a nivel 12 al día Unos 3, creo Tampoco es que farme mucho Pero, vale Ahí son 12 millones ya tanto Pónganle que 2 muros con 8 millones invertidos de oro en los muros Y unos 4 millones de elixir rosa Que como estoy atacando con lanzar rocas y brujas Que gasto elixir oscuro, sobre todo Pues el rosa tampoco es que lo gaste mucho Entonces, vale Tal cual Recomendable farmear en Liga Leyenda 100% sí Y tampoco se requiere el gran tiempo Porque yo estoy haciendo alguna que otra cosilla Mientras estoy buscando aldea Me tarda a veces ni un minuto en salir a aldea A veces me tarda 5 minutos Ahorita no tengo que esperar más de 3, 4 minutos realmente Ni 5 no paso la verdad En este rango de copas En este momento de la temporada Que apenas van como 10 días de ella Así que está bastante accesible Ahí pudieron ver un ataque chicos A este TH12 que estaba bastante fuerte Aunque tenía algunas defensas de mejora Pues es lo que me gusta del Bowich Que te garantiza 2 estrellas Sí o sí A los TH12 Sí o sí te garantiza Por aquí hay algún pleno Vean este pleno Ayuntamiento 11 al máximo Una base anti 2 Pero no pasa nada Como lo comenté hace un rato El video Bueno Es algo este ¿Cómo les puedo decir? Este Ilógico podríamos decirlo Porque estoy hablando del elixir oscuro Pero no necesito el elixir oscuro Ya estoy full Lo desperdicio Prácticamente Desperdicio todo el Todo el elixir oscuro Que me están dando Desde hace una semana Pero bueno Es la muestra para todos aquellos Que quieran subir a A Liga Leyenda A farmearse un TH11 Un TH12 ¿Ok? Aquí está la muestra chicos Que varios me han comentado Que si les motiva Con los videos que hago O la Bueno Lo que les muestro El farming En Liga Leyenda Que es bastante accesible Y bastante bueno Pues Se han propuesto subir A farmear su cuenta Y la verdad Con 5 ataques que se hagan al día Está buenísimo Porque A ver Es cierto Les van a leer Ayuntamientos 12 Si pero la mayoría De los ayuntamientos 12 Ya están Full O al menos Este Ofrecen 400 mil Como mínimo 300 mil de recursos Pero por lo regular 500 mil 600 mil Son lo que te ofrecen Los TH12 Y esto ¿Por qué? Este ¿Por qué? ¿Por qué esto me van a decir? Pues porque para hacer las mejoras En TH11 y 12 La verdad Hay que estar casi llenos Sus almacenes Y no es que llenos En algunas mejoras Para poder Este Poner a mejorar Alguna defensa Algún edificio Entonces por eso requiere Que los Los rivales Los TH12 U11 Tengan sus almacenes Casi llenos Para que están guardando Para mejorar alguna defensa Tú los atacas Y te ofrecen 400 mil 500 mil O más Este es el tema Por el cual Se encuentran muy buenos recursos Acá en esta En esta liga Bueno Si tienes la mala suerte Y atacas Te sale a día de un TH Que apenas Se gastó sus recursos Pues bueno Pero 100 mil 150 mil Sin duda Este lo ofrece Más Si le hacen el 70% Pueden ver que el bono Es aquí De liga leyenda Acá está Son 340 mil De elixir rosa 340 mil De oro 2.400 de elixir oscuro Es jugosísimo Este Este bono Es la verdad Vamos a ver aquí Algún otro ataque Ahora aquí tengo un fail De un 40% Un 49% De este me retiré Porque no quería Seguir sumando estrellas Les voy a mostrar Algún otro Que tenga Que tenga bastante Buenos recursos Vamos a ver este pleno A este TH11 Creo que ha sido Así es Un TH11 Vean casi 700 mil Delixir rosa 300 mil De oro Más 340 mil Del bonus 5700 del elixir oscuro Más los 2.400 Del bonus Pero bueno Eso da igual Porque eso No lo necesitamos Para nada Pues vale Chicos Acá está la muestra Del farming Que se hace Uno En ayuntamiento 11 En liga leyenda Bueno soy Ayuntamiento 11 por ahora Pero sin duda Cuando suba Ayuntamiento 12 Pondré la reina Rápidamente al 60 Y me subiré A liga leyenda A farmear No hay más Igual bajo A liga titán Chicos Para ponerme La reina Bueno Los 10 niveles De reina Del 50 al 60 En TH12 Iniciando Que faltan Algunas semanas Algunos meses Todavía Y rápidamente Me subo Liga leyenda Y farmeo Mi TH12 Todo el resto Del TH12 Pues a full En liga leyenda Que está Bastante Bastante Que les puedo decir Bastante Jugoso El farming Acá En este nivel De copas Bastante accesible Es cierto Que de repente La última semana Como ya les vengo comentando La última semana De cada temporada Porque toda la gente Está subiendo copas Y todo ello Pues se pone pesada La verdad Es un poquito estresante Pero no pasa nada Tampoco te vas a morir Por una semana Que no puedas atacar tanto Digamos O te tarde 10-15 minutos En salir al día Para atacar En las 5100 copas No pasa No pasa nada Pues vale Espero que se animen chicos A subir copas A farmear En este En este rango de copas Que vean que está Bastante bonito Voy a poner A ver Vean mis constructores Chicos En 12 horas Casi me sale Un constructor Ahorita me tengo que ir a trabajar En unas horas Al estar trabajando Entonces que no pasa nada Voy a poner a trabajar Ese constructor Libre Porque ya se me desocupa En un rato Lo aprovecho Ya que estoy full de oro En mi elixir Vamos a ver Mi tesorería De elixir rosa Estoy Estoy bien Pero también En un poquito Menos de 12 horas Se me desocupa Mi laboratorio Así que lo dejamos Ahí No tocamos el rosa Porque pondría a mejorar Algo de elixir rosa Seguramente Porque en el elixir oscuro Casi estoy a full No mejoro el rey Porque mañana tengo Un torneo Entonces ocupo mi rey Vamos a poner a mejorar Una defensa Que creo que debería mejorar Un cañón Porque las torres de arquera Ya las tengo muy buenas A ver un cañón Que no sé cuál Voy a poner a mejorar este 9 millones Vamos a recoger El resto de recursos Que tenemos por aquí Y ahí está Pues vale chicos Síganme por Twitter Que dejo el enlace a él En la descripción De este video Y dejen su likeazo Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau